Hola, hola chicas, buenos días, ya es lunes 22 de febrero, ya casi vamos a salir al mes chicas y vamos a empezar nuestro blochito de la semana, bueno, de inicio de semana, allá está el viendo su tele, el enano ya está ya, tarea, ya terminó sus conferencias y ya ahorita voy a almorzar, vamos a almorzar con el enano, desayunamos un cereal con banana y lechito, bueno, él no desayunó porque se levantó tarde y apenas se alcanzó a entrar a la clase, pero ahorita ya van los tamalitos, ahí están mis tamales, unos ricos tamalitos, es tan hermoso, yo me voy a tomar mi café porque sin mi café, ay no, me maquillé ayer, y yo voy a sacar mi juguete, y el rimel me dejó negro bajo, voy a hacer mi cafecito, ya tengo mi agua calientita, ahorita lo saco serio papi, ponte a hacer la tarea, ponte a hacer la tarea, y los planes del día de hoy chicas, no voy a hacer de comer, quedó bastante menudito, vean, que ayer almorzamos menudo, no quisieron comer menudo, almorzamos menudo como a las 10 y media de la mañana, pero ya no quisieron comer menudo, salimos al mall, bueno no al mall, es las aules, como donde di todo lo a descuento de las tiendas, y anduvimos allá, guzgueando y eso, comimos nieve, nachos y todo eso, y ya en la tarde que veníamos, pues ya traían hambre, pero ya no querían menudo, y comimos comida en China, pues se quedó toda la mitad del menudo, y ahorita pues ya es lo que pensé, dije, no voy a hacer de comer para que se termine eso, porque no me gusta que dure días ahí, entonces dije, voy a dejar el menudo, voy a calentarlo, y hago otra vez tortillitas, y eso comemos al rato que llegue a mi esposo, y voy a aprovechar para ir a lavar, chicas, porque aquí no tengo lavadoras cercas, ni en el edificio, ni en el departamento, entonces tengo que ir como a dos cuadras, que no están retiradas, están cerquitas, tengo que ir a lavar, así que es lo que voy a hacer, porque el gordito ya no tiene ropa, mi esposo también ya necesita pantalones, el enano y yo todavía tenemos, porque pues tenemos ropa de masa, puede decir, el enano porque le dan sus primitos, y yo pues lo de Shane, ya ven que me manda Shane y eso, pues también tengo bastante ropa, y pues diario ando en mis pijamas, que es lo que ando más cómoda, así que la ropa de salir pues no la uso así como de diario, solo pues los días que salgo, entonces pues cuando se me terminan las pijamas, empiezo a usar la ropa de salir, y pues no hay tanto problema conmigo, como tengo que ir con el gordito, pues voy a llevar lo que me quepa ahí en la manta, vean, lo que quepa ahí de ropa en la carriola, es lo que voy a llevar porque el enano pues, si acaso lo cargo con una bolsita chiquita de ropa de él a lo mejor, para aventajarle, y es lo que voy a hacer chicas, ya se me van a quemar los tamales por andar chismeando, ya huele, ya no reviso que ya están calentitos, y esos son los planes del día de hoy, que prácticamente se me va a ir toda la tarde en el chico chicas, en ir a lavar, ya llegando pues ya nada más comemos, ahorita ya son las 12 del día, ya terminó las nuestras conferencias, empecé a grabar tarde, ahorita ya son las 12 de mediodía, el enano pues apenas terminó su última conferencia, lunes tiene 3 conferencias seguiditas casi, entonces pues sí se me va toda la mañana esperando a que él termine sus cosas que hacer, y pues ya aquí yo nada más me pongo a darle una regadita al departamento, y con el gordito, al estar con el gordito ahí un rato, hacer lo que se ve en su siesta, porque él se levanta de madrugada, él se levanta como eso de las 6 de la mañana, y ya no se duerme, ya está ahí con su platicadera, entonces pues ya lo que hago es que como a las 10, ya está llorando que quiere dormirse, entonces pues lo arrullo y lo duermo, ahorita se acaba de levantar ya otra vez, y pues ya aprovechamos, almorzamos con el enano, y nos vamos a lavar, pues yo creo ya me voy a aventar como hasta las 3, 4 de la tarde lavando, me voy a aventar como unas 2 horas en ir y venir, pues ya prácticamente voy a llegar nada más a terminar de darle una limpiadita a lo que me falta, que es el baño, y el cuarto no lo he recogido, es lo único que falta, y la cocina, vean, ya está limpia, ya está recogida, entonces me las voy a llevar para lavarlas, porque ya están bastante sucias, y pues es lo que vamos a hacer porque chicas, es que acompáñanos en nuestro día de hoy, y bien chicas, yo voy a acompañar mis tamalitos con el último molito que queda, bueno ya se lo voy a poner todo, ay que rico, 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 rico ya la próxima vez, pues yo pues voy a hacer calcita, no he ido por el mandado de lo que es la carne y la verdura, solo encargué de Walmart lo que es abarrote, que pues eso sí se me hace como más caro en la tiendita que vamos a la verdura, en la tiendita mexicana, que me hace como un poquito más caro, así que eso lo encargo de Walmart, o cuando tenemos tiempo pues vamos al Costco, pero pues ahorita lo encargué de Walmart para más rápido, y vean, mi vajilla bien mexicana, que compré en el Suami, ahorita voy a estar usando estos, estos, porque encargué ya una vajilla de Walmart súper barata, les voy a dejar aquí el link, pero la tuve que cancelar y volver a encargar, porque Walmart me estaba mandando todo a la dirección anterior, de que no habían hecho actualización, hice actualización, pero la... y pues voy a estar usando esta vajilla, en lo que llega a la otra, porque esta solo la quiero como para cosas de, cuando haga cosas mexicanas, o como para las fiestas mexicanas, todo eso, es para lo que quiero usar esta, para las decoraciones mexicanas, y pues les voy a dejar el link de la vajillita, que encontré súper barata y bien bonita, chicas, bien, como yo la quería, toda blanca, toda blanca, platos hondos que fueran grandes, porque no me gustan los que son como bol, entonces yo quería platos hondos que fueran grandesitos, y bien económica que la lleve, así que, aquí les voy a dejar el link en la cajita de descripción, y pues ahorita voy a estar usando estos platitos mexicanos, y así quedaron los tamalitos, ahorita me voy a hacer también mi cafecito, y bien rico almorzar. Agarré esta de vainilla y caramelo de la marca Great Ballet, algo así, porque no había de la de Starbucks, que a mí me gusta bastante la que es de caramelo, o de white mocha, y pues voy a colocarle un chorritito, y le voy a colocar mi crema, yo no le coloco al café de azúcar, porque la crema es bastante dulce, y pues solo con el puro, la pura crema se endulza bien, está bastante buena, pero muy dulce para mi gusto, ok, para la próxima solo le pongo un poquito menos, esto es lo que vamos a almorzar, chicas, un rico cafecito, y pues esto es lo que vamos a almorzar, chicas, dos tamalitos con mole, y un rico cafecito, y provechito en todas las que se están comiendo, las miro más al ratito. Chicas, ya estamos aquí lavando, y hoy es un experimento, y está muy blanco, y está muy blanco, y te enojaros ya, por el calor, y te enojaros ya, por el calor, y te enojaros por el calor. Yo, porque quiero grabar un video de maquillaje, el bizcochito ya está, viendo su tele, el enano está ya en su primera conferencia, ya son las como 9.20, nos despertamos a las 8, pero pues en lo que desayunamos y todo eso, no me pongo a agarrar el teléfono, porque siento como que me atraso, así estoy grabando y estoy haciéndole esas cosas, y luego la entra tarde a su clase, así que por eso no grabo el desayuno, pero pues ya vamos a empezar el vlog del día de hoy, hoy es martes 23 de febrero, ahí está el bizcochito, porque se le acabó la caricatura, se te acaban las caricaturas, papá, sí, dile muchachonas, hola muchachonas, hola muchachonas, y pues déjenme, doy una reglaita en el cabello, para empezar a grabar, para no atrasarme tanto, porque también tengo que ir al mandado, no hay nada para hacer de comer, así que tengo que ir aquí a la marqueta mexicana por la carne y la verdura, porque de igual mar solo encargué fruta, y pues el abarrote, entonces ahorita tengo que ir a la mexicana por carne y verdura, para hacer la comida del día de hoy, así que ahorita las veo, y bien chicas, vamos a arreglarnos un poquito el cabello, ya tengo mucho que no me lo plancho, tengo como unos, pues desde que compré el cepillo de Reblon no me lo planchaba, que serán como unos dos meses, tres meses, por algo, no, como dos meses, que no me lo plancho, porque me hallo más con el cepillo, pero ahora estos días, se me olvida estilizarme con el cepillo, el cabello como no, no he grabado ni nada, y pues me lo estilizo para cuando grabo, y dejen, voy a pagar la tetera, porque ya están, hago para el cafecito, y bien chicas, ya traigo mi cafecito, bastante caliente, y voy a seguir planchando mi cabellón para terminar, ven la diferencia, este sin planchar y este planchado, ya no se me esponja tanto, vean, esa cremita que les dije, ya se las he mostrado aquí, pero, si se las mostré en el video de cuando me pinté el cabello, esa cremita es bastante buena para el frizz, te lo controla bastante, y siempre que planchen su cabello, chicas, planchenlo a no más de 350, en 350 es una temperatura bastante buena para que el cabello quede bien planchado, cierre bien la cutícula del cabello, 350 es una temperatura bastante bien para que el cabello quede bien planchado, y pues cierre bien los poritos del cabello, y quede con nada de frizz, porque ya si lo empiezan a planchar a 400, más de 400, más de 350, pues, se quema bastante el cabello, y es cuando empieza a salir un lamentador suelar, que es como las puntitas así, todas abiertas, y pues eso te hace más sponge así en el cabello, así que yo les recomiendo eso, y que cada que, si lo planchas todos los días, usa siempre acondicionador, solo de aquí, de medios a puntas, nunca uses en el cuero cabelludo, porque eso te va a hacer que se te caiga mucho el cabello, solo el acondicionador va de medios a puntas, en lo que te enjuagas tu cuerpo, pues, déjalo actuar, y lo enjuagas, y usa una mascarilla al menos cada 8 días, así que planchas todos los días tu cabello, si lo utilizas de diario, y eso te ayuda a mantenerlo bastante saludable, saludable, ven como va el calor, cerrando el cabello, y haciendo que el cabello se alace, y quede bien, bien, sin fríes, o sea, sin estar así hacia arriba, sino que quede bien selladito todo el purito del cabello, y pues siempre también utiliza, una crema para hidratar tu cabello, que es como las cremas para peinar y eso, de acuerdo a tu tipo de cabello, o si no, hayas de acuerdo a tu tipo de cabello, la que yo utilice es solo así, solo para hidratar, trae colágeno, colágeno y queratina, creo, y solo hidrata, no es específicamente para un tipo de cabello, pero me gusta mucho porque sí que lo nutre bastante, y estoy usando también un shampoo de colágeno, y el acondicionador de la misma línea, también con colágeno, y ayuda bastante al cabello a verse bien brillosito, celosito, y a calmar el frizz, a pesar de que lo traía con mi decoloración, y ahorita coloqué el otro tinte encima, me quedó bastante nutrido, no quedó tan reseco, no quedó maltratado, aparte me le di una despuntadita al cabello, para quitar todo eso que les digo que es como ursuelita, que se va haciendo, pues con el uso del tiempo que vas, bueno, con el tiempo que vas estilizando, lo que vas poniéndote cosas como tintes, decoloraciones, pues se te va abriendo lo que es toda la puntita de los cabellitos, haciendo la menta ursuela que le llaman, y por eso hay que desjuntarlo al menos una vez, solo un desjuntito, o sea, solo quitar lo que son las puntitas, esas es abiertas, hay una máquina que es como una plancha, y ya te hace eso, solo pasas la máquina así como la plancha, y automáticamente ya te limpia todas las puras puntas, no te corta nada de más, o sea, solo las puntas, bastante buena, chicas, yo no la tengo, pero yo me han hecho eso en San Francisco, en una estética que tiene ese tratamiento, y bastante buena, y no es tan cara la maquinita, la he buscado en Amazon, no recuerdo bien el precio, pero la voy a buscar y se les voy a dejar una historia, para que la chequen, yo como con la tijera le hallo bien para desjuntármelo, pues por eso no me la he comprado, pero ustedes si sienten que con la tijera no hayan para desjuntárselo, pues entonces comprense en esa maquinita, y les saca la vida muchísimo más fácil, y pues así ya nada más vas y te acomodas tu corte, cada no sé, cada tres, seis meses, dependiendo que tanto te crezca el cabello, y haces tus desfuntes, para que los cabellos no tengas sano, a pesar de que los planches, los estilices cada día, ¿se acabó la caricatura, papá? ¡Ay, Dios mío santo, qué precioso mi bebé! Miren, está todo acurrucado, ¡qué precioso mi ñeño! ¡Se acabaron las caricaturas, papá! ¡Sí, he hecho aguito, pues! ¡He hecho aguito, mamá! ¡Se acabaron las caricaturas! ¡He hecho aguito, papá! ¡Chicas, dejen, termino esto para almorzar, y irnos al mandado con el enano y el gordito, porque no hay o qué hacer de comer, chicas, si quiero, les digo, grabar, así que yo creo que me voy a hacer unos taquitos, con su salsita de guacamole, su salsita verde, ahí tengo salsa de aceite, y su cebollita y sin entrar, así que es lo que voy a hacer hoy de comer, algo rapidito. Bueno, para mí es rapidito, no sé para ustedes, pero para mí es rápido, porque pues solo cozo la carne, en lo que estoy, no sé acá grabando o algo, la carne se coce, y las salsitas las hago como en unos 15 minutos, y ya hasta que llega mi esposo, ya hago las tortillas. Así que es práctico y rápido para mí, esta receta de jajitos. y ya vamos a comer, vamos a comer, y empieza, hola chicas, comer, miren, tobo vamos a comer, es un sándwich, sándwich, ve, mi mamá va a ser, a ver, anda empezando a grabar, pero ya nos dio hambre, y pues voy, sándwich, tengo jamón, tenea no lo quiere, voy a hacer un sándwich de atún, y otra jamón con queso, nena ya está tuyo, nena no le gusta que le caliente el pan, Ya está tu pan Dilan, ya está tu sándwich Pues aquí está el atuncito, chicas Que le voy a poner a mi sándwich Y mi sándwich voy a hacerlo de jamón Con quesito amarillo Y el otro poste Atuncito Así que Es lo que vamos a no usar Dilan, ya está La clase, fíjate ¿Qué razón? Faltan 4 minutos para la clase Dilan, ¿eh? Ahí voy, papá Agón, mi amor No, no, no No, no, no Vam a la 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 Pagá No, no, no Pagá No, no En tzew 10-10 Pagá Pagá Y el queso, para que se le guste. Y ya ves, ahora tomo un cafecito. Ya me estaba tomando un cafecito, chicas, así que es con lo que voy a acompañar mi sándwich, porque ahora me lo termino. ¡Ya voy, papacito! Y voy a hacer mi sándwich de atún, chicas. Pues listo, chicas. Este es mi sándwich de jamón con queso y mi sándwichita de atún. Y es lo que vamos a almorzar ahorita. Venga, ya está en su segunda clase. Así que, voy a almorzar y voy a ir a dormir muy al gordito para que me dejen seguir grabando. Y les veo al ratito. Bien, chicas, ya llegamos del mandado. Ya ando acomodando todo lo que trajimos. Traje para hacer taquitos el día de hoy. Alcancé a grabar mi video, vean. Cómo quedó mi maquillaje. Alcancé a grabar mi video de unas cositas que tenía trazada que no les había mostrado. Y pues ahorita lo que voy a hacer, voy a ponerme a dorar la carne. Y hacer las salsitas. Para ya el ratito nada más hago tortilla. Y pues ya. Está lista la comida porque yo sí me tracé, chicas, vean. 4 de la tarde, 4.20, casi 4 y media. Y yo aún no termino ni la comida. Pero bueno, ahorita rápido me pongo. Y hago todo. Así que el bizcochito está dormido. Ya me cambió la. Y yo creo que lo pienso dejar. Para que me dé chance de hacer lo que tengo que hacer. Chicas, aquí ya tengo una carnita de pastor. Y acá la de res. Y acá. Y acá ya estoy moliendo la salsita de tomate. Bien, chicas, ya está ahí la salsita taquera. Vean, bien rica y deliciosa. Y bien, chicas, así quedaron mis taquitos. Yo estaba comiendo. Aquí estamos los taquitos con una pezzi. Y una quesadilla con carne. Ahí están las salsitas. Este se ha hecho rato, ¿verdad, chicas? Vamos a poner la servilleta. Y el enano. ¿Qué agarraste, senano? ¿Qué agarraste? Un nuevo guasito de dinosaurio. De tal desolía. Tiene la tapadera. Así le puedes poner lo que quieras adentro. Es de jugo. No, quiero aquí. Ya no le pongas jugo. Y puedes asecar las taquitos, chicas. Ahí con super, con permisito. Y vamos a terminar de comer. Y yo creo que fue todo lo que hicimos por hoy, chicas. Voy a ver el mandado, el video. El video, no se olviden. Voy a subirlo a la página de maquillaje. A la página de Facebook. Y al... El video de maquillaje lo voy a subir a la página de Facebook. Y al YouTube de My Cup. Así que, para que vayan y lo chequen. Si les interesa. Un maquillajito con la... Es una reseña de la paleta de sombras de City London. La de Velvet Palette. Que es una nueva paleta que se agarró. Y una esponjita que trae su propia... Como basecita para lavar en la lavadora. Y estas pestañas magnéticas. Bien. Que las he traído todo el día. Y sí, vean, sí duran. Y son magnéticas. O sea que te duran varias puestas. Muchísimas puestas. Y súper fácil de poner. Así que vayan y chequen el videíto. En el canal de Make Up And It's Glamour. Aquí abajo está el canal. Solo púchale donde dice Make Up And It's Glamour. Y ahí le van a salir todos los videos. Igual aquí tengo la lista también. Pero ahí no tengo muchos videos. Ahí solo he subido alguno que otro aquí para este canal. Para como darles una idea de lo que trata el canal aquel. Por si les interesa. Pues vayan al canal. Y suscríbanse si les gusta. Y si les interesa el maquillaje también. Así que yo creo que ahorita aquí ya me despido. Porque como les digo ya no voy a hacer nada. Ya solo vamos a acabar de comer, cenar. Ya son las 6, casi 7. Faltan 8 minutos a las 7. Entonces pues ya nada más voy a acabar de cenar. Voy a comer, cenar. Voy a desmaquillarme, a darme un baño. Y bañándose nada más loca. Así que es todo por ahí chicas. Gracias por acompañarnos. Besitos y bendiciones. Loca, bipolar, celosa, histérica, tierna, enojona, pelionera. Esos son los síntomas de la mujer perfecta. ¡Cabrón! Soy yo.